Este miércoles autoridades del estado de Anzuategui realizaron la discusión del presupuesto del 2017, encabezados por el gobernador Nelson Moreno. En la actividad se conocieron los aspectos en los que estarán orientados los esfuerzos para el próximo año. Ya esta es la octava oportunidad de este año que se discute el presupuesto. Nosotros le vamos a dar fuerza, como lo plantea nuestro presidente Nicolás Maduro, a lo social, sobre todo lo social. Y le vamos a dar mucha fuerza a la parte de infraestructura que tenga que ver también con lo social. Nuestro presupuesto va a tocar temas puntuales, producción, abastecimiento, seguridad, educación, cultura, deporte, turismo. Va a tocar otras áreas importantes, como el sistema de aguas potables y aguas residuales, y lo relativo al sistema eléctrico y vialidad. Por supuesto, va a ser una unidad de todas las estructuras del gobierno. Participará en la elaboración de este presupuesto. Desde Anzuategui, José Antonio Póvito, Noti Minuto.